¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Continuamos a escuchar la historia de Ami, la cantautora. ¡Vamos a empezar! ¡Hola amigos! 今回のHola amigosも、引き続きアーティストの Amiさんをお迎えしております。 なお、リモート収録につきお聞き苦しい点がありますことをご了承ください。 お、リモート収録につき読みました。 その後、アーミさんは、質問です。 アーミさんは、質問なんです。 じゃじゃん。 えっと、音楽はずっと好きでいらっしゃったと思うんですけど、 ¿Qué es lo que te guste? Sí, sí. Pero en general, ya sea, ya sea, pues, J-POP, pero siempre escuché. Ya sea, tu papá, 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 En general, en el 80 décimo de la época de la época de la época ¿Qué es el アイドル? ¿Qué es eso? ¿Cómo está el ángel? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? sí улá z az sinners Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Y adiós, Lisa ¡ ¡Gracias, 1992, ¡Muy bien! ¡Gracias, 1992, ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi papáitería de una locura, ¡Muy bien! No, 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 no. Alcицero como esta personas, y en diferentes categorías dejas. Así que hay muchas categorías y en otros tipos que hayan. Y tú tienes que irte vermente a las cosas. Entonces, ¿y este tipo tiene zoomos? Ahí es un buen tipo de yoga. ¿Vale a la vida? ¿Qué están las cosas? Muy bien. Los días sonحدes, Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Amigo es un nombre de amigos. Así que conozco. Amigo es un idioma de lengua y amigos. Me he visto que es un amigo que es un amigo que es un amigo. Aún tenemos un buen comporte con el público. La clave es un amigo que tiene que verificar el público. ¡Ara, ¡suspeque! ¡Kissar Amigo! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 No puedo creerlo Darlene, me velo en el corazón ¿Quién vive en el interior? ¿Cierto? 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 Darlene, me gustaría verlo en este pezco ¿Cierto? 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 Jordano, me gustaría verlo en este pezco Darlene, me gustaría verlo en este pezco Escoito, sí, también me gustaría verlo en lo bueno ¡ Правita! beloved imposible, ¿cuál es How a ser? y 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.